No olvidemos siempre ha estado la mañana a nuestro lado de la tierra de la luz y del amor Que la brisa que ilumina esta tierra bendecida nunca se dio por vencida ante el dolor Lo haremos todos juntos, levantar un nuevo mundo uno a uno con un beso y una flor Queremos bosques de árboles no de torres Queremos agua que apague los sinsabores En la vereda que canten los ruiseñores Y en la montaña que alivian los corazones Aunque el fuego tan amado hoy nos haya traicionado de la mano del que no sabe cuidar Dan mis lágrimas cargadas con una vida entregada por salvar nuestro derecho a respirar Lograremos todos juntos levantar un nuevo mundo uno a uno con un beso y una flor Queremos bosques de árboles no de torres Queremos agua que apague los sinsabores En la vereda que canten los ruiseñores Y en la montaña que alivian los corazones Queremos bosques de árboles no de torres Queremos agua que apague los sinsabores En la montaña que aniden los ruiseñores Y en la montaña que aniden los corazones Queremos bosques de árboles no de torres Queremos agua que apague los sinsabores En la vereda que canten los ruiseñores Y en la montaña que aniden los corazones Queremos bosques de árboles no de torres Queremos agua que apague los sinsabores En la vereda que canten los ruiseñores Y en la montaña que aniden los corazones Y en la montaña que anità los circulares Y en la montaña que aniden los ruiseñores Gracias.